¿Cuáles fueron para Aptra los mejores magazine del 2016? ¡Ay, qué nervios! Estos son los nominados. Magazine. El diario de Mariana. ¡Viva la patria! ¡Claro que sí! ¡Viva! ¡En el día de la patria aquí estamos en vivo! Intrusos. América. ¡Anda, bienvenidos! Diez cabezas más cerca del viernes, ¿eh? ¡Morfi! Morfi, todos a la mesa. Telefe. Estamos en vivo, almuerzo de chicas. Yo soy casi una más. ¿Qué programas tan metidos en las casas todos los días los tres? ¡Qué nervios, por favor! No miro, me pongo un poquito así. Pero uno es el ganador y en este caso, en el 2016. No la hagas larga, por favor. Ya está, lo acabo de ver. El ganador es... Bien, Mariana. El diario de Mariana. ¡Ah! ¡Ay, qué alegría tan grande! Tengo que esperar a mi equipo. Ahí está el diario de Mariana. Va Mariana Fabiani y reúne a su equipo. Es el segundo Martín Fierro consecutivo que gana el programa. Desde el año 2013, las tardes del 13 están llenas de información, actualidad y mucha diversión. Todas las noticias políticas, económicas y del espectáculo son abordadas con profesionalismo y seriedad. Mariana, acompañada por Ángel, comanda un excelente equipo de periodistas. Y ahí están. Claro, Diego Leuco, Luis Bremer, Martín Cicioli, Karina Ibicoli, Lucas Bartero, Fernando Cerolini, Mercedes Ninsi, Noelia Antonelli y Silvia Fernández Barrio. Los ganadores, el diario de Mariana. ¡Ay, qué alegría! Por favor, me quería saludar, me quería saludar con todos porque este premio es de todos nosotros, de todo este equipo maravilloso. ¡Qué alegría! Es el segundo año que nos dan este premio consecutivo. Es un incentivo enorme. Muchas gracias, Aptra. Muchas gracias a Karal 13, Adrián, Pablo, Coco. Gracias por la confianza de siempre, por la libertad con la que trabajamos. Muchas gracias a todo el equipo técnico del canal que nos apoya todos los días, que nos da siempre lo mejor. A nuestro director, que no está en este momento acá, pero está Roló dirigiendo a Fernando. Bueno, quiero decir que para mí, lo que puedo decir de mí, ahora quisiera que hablen mis compañeros, es un honor trabajar en Mandarina. Este premio es de ustedes. Mariano Chiade, mi amor, te amo. Te tengo que dar un beso. Mario Chilac. Te quiero, Mario. Es un lujo tenerlos. Nuestro gladiador, Lucas González. ¿Dónde estás, Lucas? Proctor ejecutivo que pelea todos los días. Es muy difícil hacer un programa diario de dos horas. Y bueno, la verdad, Lucas, dejas todo. Estoy muy orgullosa de vos, de todo el equipo de producción de cada uno de los que hacen este programa, que se superan día a día. De todos estos periodistas maravillosos que hacen todos los días de DM. Y bueno, nada, dedicárselo a la partecita que me toca a mí y al público, que hace ya en esta quinta temporada, cuatro años y pico, que nos vine siguiendo, abriéndonos las puertas de su casa, dejándonos entrar, dándonos su confianza y abrazándonos. Muchas gracias a la gente. Y ahora oren ustedes. Bueno, no van a hablar. Se lo dedicamos a todos los padres. Y a mi hija Matilda, que está ahí. Te amo, Mati. Y a Máximo, que nos está mirando desde casa. Son los fans número uno. Chicos, ¿no van a decir nada? Bueno. Bueno, en nombre de todos, muchas gracias. Ahí está, fuerte el aplauso para Mariana Fabiani. Aplausos, Adrián Suárez. El diario de Mariana, ganador 2016.